En las horas de la madrugada, ingresó un delincuente a la sede educativa del Admirante Padilla en el municipio de Arauca, donde hurtó la tubería de cobre de algunos aires acondicionados de algunas aulas de clase. El sujeto fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Y desafortunadamente ya por casi cuarta vez, delincuentes ingresan a las instalaciones de la institución, en este caso de la sede de Admirante Padilla, fue encontrado en flagrancia un delincuente que ingresó en las horas de la madrugada y pues afectó los equipos de aire acondicionado para extraerles la tubería de cobre y los cables que contienen este material. Pues obviamente haciendo un daño grande, no es la primera vez como lo decía. Lo mismo nos sucedió también en la sede Oscar Mogollón, lo mismo intentaron hacer hace dos días en la sede Santa Teresita. Y pues es una situación que nos preocupa muchísimo a todas las instituciones educativas por la falta y la carencia del servicio de vigilancia. El director de la unidad educativa de Santa Teresita, Nelson Gauta, dijo que la denuncia fue instaurada ante la Fiscalía General de la Nación del robo a esta sede educativa. Sí, se instauró la denuncia, se aportaron las pruebas que lo comprometen en este lícito. Como les digo, se encontró en flagrancia y con los sistemas de bioseguridad obviamente se pudo identificar. Es un llamado que hacemos pues a las autoridades. Nosotros desde hace dos meses los rectores de las instituciones educativas oficiamos a las diferentes entidades, organismos como la Contraloría, la Procuraduría, la Gobernación del Departamento, alertando sobre la vulnerabilidad que tienden nuestras instituciones educativas por la carencia del servicio de vigilancia. No hemos encontrado una respuesta positiva todavía. La situación en Arauca pues es supremamente delicada y complicada con la delincuencia y esperamos que se reaccione a esta situación y se brinde el servicio de vigilancia privada que lo ameritan las instituciones educativas. El directivo manifestó que le han solicitado vigilancia a la Secretaría de Educación Departamental de Arauca para los colegios, pero aún no han tenido respuestas. Pues no hemos recibido respuesta al oficio. En una reunión que habíamos sostenido pues se había manifestado la carencia de recursos del orden nacional. Los recursos que se giran de parte del ministerio pues se agotaron. Nosotros sugerimos que se apropiaran recursos del orden departamental, se buscaran unas fuentes de recursos diferentes, pero a la fecha pues no hemos recibido respuesta. Según información entregada por algunos docentes, esta es la cuarta vez que delincuentes ingresan a robar a esta sede educativa en la capital araucana.